todos los días quiero amarte en tus brazos quiero soñarte que me despierten ardientes pupilas en un solo beso entregarle la vida no es suficiente tiempo amor inmenso no saciará este amor intenso todas las noches quiero entregarte el fuego que hierve en la sangre esta amorosa pasión embriaga desespera todas las horas pensando en la entrega pura todos los días soñando con besos puros y todo el tiempo el corazón preso mira de enamorada sigues en mis pupilas sueñas que por siempre seré tuya vida todos los días tú quisieras amarme amame despierto ya es noche ya es tarde tus labios dirán lo que grita el silencio que hace tanto tiempo por mi amor tú estás muriendo